Muy buenas a todos chavales, que tal? Espero que estéis bien. Hoy estamos en Stonehear Alpha 5, un juego de la compañía de Radiant, que está como veis en su fase, más alfa de todas, pero llevamos por la quinta fase del alfa, este juego le tenía hace tiempo, todavía no es ni la fase 1.0, está todavía en desarrollo. No quise subir nada antes, porque tenía bastantes bugs y demás, pero es un juego que me parece bastante divertido, sobre todo para todos aquellos que les guste un poco el mundo de construir su ciudad, su poblado, llevar la población, etc. Entonces quería traer unos cuantos juegos de este tipo, y este era sin duda el que más me gustó a mí, porque es muy distinto a todo lo que hemos visto, y la verdad es que parece muy divertido, es muy fácil de jugar. Y este capítulo principalmente va a ser enseñar a la gente cómo funciona Stonehear, os pondré en la descripción del vídeo, en la página donde lo podéis comprar y ayudar al desarrollo del videojuego. Que ya sabéis que, bueno, ahora hay muchas compañías indies que están pidiendo esto, y la verdad es que a nadie nos cuesta pagar 7 euros o 10 euros por desarrollar un videojuego, por algo que realmente merece la pena, y yo creo que este juego merece bastante la pena. Pero bueno, no me voy a enrollar más, vamos a empezar a jugar. El juego todavía está en inglés, como os he dicho, es una fase alfa, no está ni en la 1.0, pero bueno, a ver, vamos a jugar, sandbox mode, no, vamos a jugar en el modo normal, ¿vale? Ahora lo veréis, a ver el mapa. Voy a buscar una zona en la cual podamos encontrar vegetación, de ese lado, vale. Vegetación densa. Bueno, no quiero una vegetación densa, porque lo que quiero es construir un pueblo. Así que bueno, nosotros vamos a salir aquí, vamos a embarcar en esta zona de aquí. Los muñecos y los dibujos están genial. Bueno, pues, aquí estamos en Stonehair. Vamos a mirar un momento la zona, vale, a mirar. Aquí, por ejemplo, me gusta bastante, y esta me gusta todavía aún más, ya que tenemos aquí unas cuantas cosillas. Vamos a decir que todos nuestros habitantes salgan aquí, y vamos a llamar... Villapatosa. Villapatosa. Todo tonto ahí, con dos cojones, venga. Bueno, para los que todavía no sepáis qué es Stonehair, voy a poder usar esto. Bueno, esto es un juego de estrategia, con lo más parecido a, no sé, cómo os lo podría decir, un año 2015 o algo así, pero muy a lo cúbico. O sea, tienes que construir tu poblado, va creciendo tu densidad de población, tienes que alimentarles, tienes que protegerles, tienes que construir trampas para cazar. Pero todo esto lo vamos a ver poco a poco, ¿vale? ¿Por qué he elegido esta zona? Lo primordial, antes de empezar, hay que elegir una zona en la cual tengamos muchos árboles, que es uno de los principales materiales para construir nuestras casas, los árboles. También he visto que tenemos unos cuantos pilares de piedra, hay algún animalillo suelto por ahí, con el cual podremos poner unas trampas para cazarlo. Y, lo más importante, comida. Tenemos aquí, ahora mismo, 10 puestos de comida, ¿no? 9 puestos de comida. Entonces, como los sembrados cuestan un poquito al principio hacerlo, ya lo veréis, necesitamos comida de momento para eso. Así que, bueno, lo primero que vamos a hacer es construir nuestro almacén para poder apilar. Yo lo voy a construir aquí, ¿vale? Este es el almacén. Aquí podréis elegir todos los recursos que queréis almacenar, o bien armamento, o telas, o cosas de construcción, materiales, comida, etc. Como de momento hay pocas cosas, yo voy a hacer uno general, ¿vale? Entonces, primordial. Vamos a hacer nuestra casita, nuestra primera casa. Algo esencial en Stonehengear. ¿Una casa grande? Pues, sí, no voy a hacer una casa pequeña. Porque tenemos bastantes habitantes y lo... Perdóname. Lo que yo quiero es construir una casa que sea lo suficientemente grande para que todos estos habitantes puedan vivir en ella. Vale, la vamos a hacer de madera. Vamos a hacer el techo de madera también. Vale, vamos a poner una puerta principal. Con una ventana aquí, otra ventana aquí. Vale. Pues ahora, nuestros pequeños habitantes que aquí les tenéis, que son... la verdad es que son la caña. Vale, mientras estos van construyendo la casa, vamos a coger unos cuantos recursos, de los cuales ahora mismo no tenemos nada, que va a ser comida. Vale. Vamos a cortar un árbol y la comida. Luego veréis que al principio nos dan estos recursos. Uy, no me deja girar. Vale. Nos dan una espada. Y aquí en la parte de abajo nos saldrá un pergamino que pondrá Trapper Cave, que es para designar a quién de todos estos queremos que sea el defensor del pueblo. El primero, ya que solo tenemos una espada. Vale, vamos a Prove. Llegará esta cachondona con colera. Y... ¡Wow! Sube de rango. Se convierte en una superguerrera. Que defenderá a nuestro poblado. Vale. No barcados. Va a ser uno de los que se dediquen a los huertos. Y este mismo, que será el que se dedica a hacer casitas. Aprovechando que ya tenemos esto y que están construyendo nuestra casa. Vamos a coger aquí. Y esta va a ser la zona de comida, pero no. Vamos a hacerla más cerca. Vamos a hacer aquí. Vamos a hacer dos huertos. En el primer huerto vamos a plantar calabazas que crecen muy rápido. Muy rápido y alimentan mucho a la población. Y como tenemos suficientes recursos ahora, vamos a hacer otra más que sea de trigo. Perfecto. Vale. Ahora mismo, mientras se está asentando todo y van construyendo la casa, que ya sabéis que van por partes. Ahora mismo han hecho el suelo y están construyendo los cimientos y las paredes. Como veis, aquí están cuadradito a cuadradito, píxel a píxel, construyendo nuestra primera casa, nuestro ayuntamiento del pueblo. Y una de las cosas que me flipa es que mientras van subiendo los píxeles, los muy capullos, van construyendo un andamio. Que pocos juegos, ni el maldito Age of Empires, en su modo construcción, cuando se ponen a construir, lo hacen también. O sea, estos van subiendo el píxel, van subiendo el andamio, después de construir hasta arriba, van bajando el andamio, lo desmontan todo y ya puedes entrar en la casa. Vale. Una de las cosas importantes, ¿vale? Cuando se hace de noche, como es ahora mismo una noche cerrada, uno de los principales problemas que tenemos son los goblins y zombies y demás, que salen a atacarnos. Esto es muy Minecraft, ¿vale? Vienen a atacar a nuestro pueblo, tanto atacarnos como intentar robarnos. ¿Qué es lo que haremos? Cuando veamos uno de ellos, aparte de que nos salta un aviso, o pulsaremos la R, por el número 6, o le daremos a la espaita y le daremos a la tecla R. Ahí está roja, ¿vale? Entonces, esto activará a todos los ciudadanos del pueblo que irán a buscar a ese enemigo y lo aniquilarán, ¿vale? Vale, aquí tenemos comida ahora, un poquito de todo. Vamos a coger unos cuantos árboles y a quitarme este árbol de aquí, y a quitarme este árbol de aquí, y a quitarme este árbol de aquí. Es muy pronto para que no trabajen y hagan nada. Mientras nos cogen el árbol, por aquí, miraje crafter, ¿vale? Que sale un yunque. Cuando pulsamos, veremos los ciudadanos que tenemos designado una tarea, ¿vale? Aquí vemos al que se encarga de las trampas, vemos al que se encarga de los sembrados, y uno de los más importantes es el que tiene ese rucho, que es el que nos va a hacer todo el tema de la casa y demás, ¿vale? Entonces vamos a poner el yunque de trabajo, acá la llegará él, aquí está el tío, construirá su yunque de trabajo, pulsaremos en el yunque, y en show workshop veremos las cosas que podemos hacer al principio, ¿vale? Entonces, a ver, al principio yo lo que hago es construir unas camas, vamos a hacer tres camas, importante, ¿vale? Y vamos a construir dos focos, ¿vale? Para poder alumbrar. Entonces, él empezará a recoger recursos de nuestra zona de almacenaje, y se los empezará a llevar otra vez al almacén, una vez ya hechos. Ahí ya tenemos las dos camas hechas, y aquí están plantando nuestro huerto, ¿vale? Este es nuestro soldado, que bueno, como veis aquí, tiene sus atributos y sus demás cositas. Es nuestro capitán, o sea, nuestro supercosario. Lo que vamos a hacer ahora, en la T, vamos a construir unas cuantas trampas para alumbrar, ¿vale? Esto nos dará pieles, y nos dará diferentes recursos, que nos ayudará muchísimo seguramente en nuestra tarea de supervivencia. Yo creo que con tres, ahora mismo tres, cuatro trampas, es más que suficiente. Bueno, la casa como es muy grande, están tardando bastante en construirla, pero bueno, tendremos que coger más recursos, porque he hecho un pedazo de casa aquí, que esta es la hostia. Vamos a darle cañita, que vaya rápido. Creo que les queda un muragra solamente. Vale, se ha hecho de día. Vamos a ponerle unos focos ahí. Un foco en la puerta. Otro foco en el huerto. Mira, aquí ya ha caído el primer animalito. Otro, otro, y aquí no ha caído ninguno. Pero bueno, ya tenemos unos cuantos animales, que es lo importante. Entonces ahora veréis que el que se encarga de las trampas irá de uno en uno, cogiendo todas las trampas, y nos almacenará aquí el producto que dé cada animal. A ver, y mira, aquí va a caer otro. En vivo y en directo. Pues no ha caído. Es un cabrón. Nos ha jodido, eh, nos ha jodido bastante. Pero bueno, vamos a poner otra rampa más. Vale, aquí podemos comprobar todos los que están trabajando. Ahora mismo tenemos cuatro constructores. Vamos a ver. Otra cama. Y un banquito. Mientras tengamos recursos. Ahora de momento los pobres tienen que dormir en la puñetera calle. No nos queda otra. Pero bueno. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos una montaña. Uy, me estornudan. ¡Ey, ey! Dios mío. Hay campamentos de goblins y demás que actualmente, pues, no veremos ninguno. Pero bueno, mira, ya está recogiendo todas las trampas. Aquí la moza. Y se lleva la topada. Mira, esto es durmiendo en el techo. Aquí el tema de la seguridad en el trabajo. No importa una mierda. Lo que quieren es construir su casa. Pase lo que pase. Aquí va creciendo nuestra hierbecita, nuestras calabazas. Se mueren de hambre. Tiene mucha hambre, pero vamos, aunque veis que tienen hambre, aguantan de sobra ahora, ¿vale? Si por un casual se pasan o lo que sea, de bastante hambre, harán como aquí el colega. Ahora, cogerán su platito de comida recién recolectada, se lo comerán y se le quitará. Vamos a ver. Terminen de construir nuestra casa. ¿Caerá o no caerá? ¿Caerá o no caerá? ¿Eso qué es un mono? No. Joder, qué listo es, ¿eh? Lleva jugando con nuestras trampas ya un buen rato. Esta va a estar en la playa de él, ¿eh? Vale, ya van por el techo. Bueno, llegamos a un buen ritmo, ¿eh? De la colección. Fuera esos árboles. Así vamos a expandir porque la siguiente casa seguramente la construye aquí. ¡Vualá! Vale, faltará puerta y las ventanas, ¿verdad? Vale, ahora como veis, van desmontando todo el andamio que va alrededor de nuestra casa. Y nos dio un mensajito. Veamos, notificaciones. De nada, no puedo ir. Vale. Tenemos un nuevo ciudadano que quiere unirse a nuestra causa. No sé por qué zona va a venir. Por aquí, míralo. Y aquí está. ¡Oh, un guerrero nuevo, eh! Vale, entrenamiento básico de combate. Perfecto. Bien, la cosa. Vamos a mover. Vamos a poner el fuego aquí. Vamos a empezar a meter cosas en casa, como nuestras camas, para que nuestros pobres ciudadanos, chiquitites, puedan dormir. Vamos a hacer una más, ¿verdad? Cierto, 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 cierto. Piper surge. Ha caído, ¿no? Ya están recolectando toda la comida que teníamos. Aquí dentro están durmiendo. Veamos. Trollin. Lo que deberíamos construir es algún arma más. Aquí ya la tenemos. Ya no se costó. Voy a subir una casa. Bueno, vamos. Otra gama más. Esta la pondremos. Como veis, ahora mismo han venido a atacar al pueblo. Lo que pasa es que la tengo en cámara rápida. Entonces nuestros ciudadanos directamente se han defendido. Pero vamos a hacer. Más guerreros. Vamos a poner alguno más. Vale. Vargas. Que defiendan a nuestro poblado. Que estén armados. Ahí está. Ahora que no tenemos tres guerreros y una capitana. Listos para cualquier hazaña. Y ahí están. Ellos protegerán el campamento. Para que nuestros trabajadores puedan seguir sus labores sin ninguna clase de problema. Vamos a ver. Vamos a hacer una pequeña construcción. Vale. Para el siguiente capítulo, con lo menos ya tenerla. ¿Qué va a construir aquí el colgado este? Ahora lo veréis. Ahora lo veréis. Y es ver igual. Pues el colgado este lo que va a construir es una casa para que pueda seguir reparando nuestro compañero. Vamos a construir nuestra segunda casa. Mi plan es intentar cerrar todo esto, hacer un cerco para que no nos puedan entrar los goblins a nuestro poblado. Y que esté defendido. ¿Vale? Mientras tanto, está ahí construyendo como un abelucos a muerte. En este lado de aquí, le diremos... Unas cortas cositas para la casa. Vale. Se veis llevando todas las cosas dentro de la casa. Otra mesa. Otra mesa. Otra mesa. Otra silla. Otra mesita por aquí. Vamos a recolectar esto de nuevo. ¿Cómo va nuestra construcción? Madre mía. Es la hora del almuerzo. Aquí todos comiendo. ¿Cómo vamos? A partir de no se han dado de comer en un mes. Bueno, gentecilla. Pues este es vuestro primer capítulo. Mi primer capítulo de este juego. Si tenéis alguna duda. Si queréis saber dónde comprarlo. Lo tenéis en la descripción. Y si tenéis alguna duda. Ya sabéis. Párate en un comentario. Y os contestaré encantado. Y en el siguiente capítulo. Lo resolveremos. Os lo diré en el comentario. Si se puede resolver directamente. Con un texto. Hasta luego.